Si vienes en una escuela, si vienes delantera o de clara, muestras en un micrófono El jazz, el 60 es el rap, pero no le está manteniendo tanto abierta Es una buena edición sobre el funk, la peca y el rap hardcore Podrían llamar al ritmo, pero no es la mejor versión Es perdida el hip hop, donde son futa pops, una buena edición Yo, recuerdo que ya está el resto de lo que sí sea Tocan chavales con 14, que escuchan sobre jazz Sé que no recuerdan, solo youtuber y algo de yema Como de hecho la uniré en charge La arena llena de fútbol, con el monito, con el monito, con el monito Y la quinta y el piqui, mi quinto, con el monito, con el monito, con el monito Tampoco lo huevo y la cabeza y el piñez, mi quinto Wow, wow, nada pa' que les haces, tengas ausentados Mejora para el caos, tuve que ser el gajo El rica abajo, dale el bajo, otro bajo Coja sus y atajos y baja a mirar viajos, con el rijo No enfrente la manía de la esquiza, bajo de la patina Con su chucha, sobre la polla, voy a dar tu chito Subió a los ricos, me venían bien queridos El rico, con el puto a sus oídos, escuchando lloración De las chicas, que un cuero me consta Y que no hay problema, un barrio, un barrio, un club Y que no hay problema, un barrio, un club de carnaval Es una armonía en la calle, un piano en la mano Y agresa, el día su improvisado, vale Sonderfunk, mi vida no le cola Si quieres te la mera, no te pierdas, no te pierdas El micro, pobre, ya hace el sesenta El rap, de ronda venta, mantendo Tenta abierta, es una buena elegión Sonderfunk, la beta de la hardcore Podré llamarla activa, pero no es la mejor versión Este día es un rock, donde sos, un tapón Una buena elección A veces son momentos, a veces son recuerdos A veces pienso que no pienso cuando digo lo que siento Pero siempre hay que intentarlo, enseguida hacia adelante Hacen lo posible porque el alma se levanta En funciones y con piernas se disputa nuestra sangre Los ricos son del fondo, música que gritan, hambre Los silencian y eliminan como una lectora espina Y estos silencios no es más de lo que imaginas Dime tú que da, que sabes de la verdad Yo le juro que quiero otra cabeza y te has de olvidar No más que si va a placer, no más que no voy a estar Por el salto en torped y no lo hacen errar, escoquillas Son los bicicletas, por los culos, marcos, por los barcos Algo que no te pedía el tabaco, pero tampoco había más comprado Algo que no hay para el son del F.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Arrombando de Part-S de tool on Jajos sino de 25 de D.O.O.O.O.O.O S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O V.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Es una buena lección Son del funk La peca y el rap hardcore Podré llamarla antiguo Pero en la mejor versión Estas días es un hop Don't stop Puta hops Una buena lección Lago Lago Suxto G-Man Son del funk Lago Lago Suxto G-Man Suxto G-Man